esto tiene una crueldad este juego me puedo dar al compañero hito que te meto un cocazo te suscribas te he dicho bienvenidos a estruando a ver lo llevo ya viendo ya unos días por twitter el juego estrange está sacado y lo estoy jugando el día 7 de julio o sea justamente el día que lo han actualizado vamos a ponernos a ver qué cabello me pongo pero de chica salvaje pero de chica salvaje cola de caballo desordenada cabello largo pues no sé que la verdad que no tengo ni idea de cuál ponerme me pongo este mismo venga este mismo y un colorcito así que sea grisáceo un poquito gris porque blanco no se puede poner blanco me la cara a un tío de la cara dura no ha sido un tío con cara dura o así mejor jajaja pues no sé cuál la verdad este mismo no este me gusta tiene ese cara de atrevido y pantalón negro me gusta y ya aparecemos desobando con esos chicos ya vaya unos días viendo este juego en twitter digo me apetece probarlo así que lo vamos a probar vamos a hacer aquí un testeo el primer día lo vais a ver en el canal próximamente tenemos artesanía rápida esto es de sobrevivir chavales mira que coleta me he hecho mira que coleta tengo pelo de chica me la peda mira que coletaza como cuando era joven que es lo que tengo que hacer al gusto de renuna pequeño a ver en mi inventario tengo ahora mismo una bola de para jugar los bolos y no tengo nada más y como corto los pinos con la mano o bolazos a volando chavales o a bolazo que voy voy a cortar cinco pinos o de esto no son pino no estos son pero esto no son pinos recogemos y recogemos y una manera también a recoger está preparado para jugarlo con el mando si te dais cuenta de que no coge de joder con la griega pero no son pino de aquí me pone de cero pinos los pinos son podría ser perfectamente esto o esto incluso árbol de manzana de llanura pequeño a ver si me pone el nombre del árbol pino de este el pino de llanura grande estos son los pinos chavales tengo el primer pino coge madera coge madera no me tiene mis pinos que son mío es esto es como el minecraft chavales pero de verdad si vivía bien de romper este árbol de manzana de renuna pequeño este no es pino el pino ya tiene ya nivel 32 madre mía se dan manzanas manzana y madera hola de cosas que he dado cuando tengo el inventario a reventar chavales bueno la gente parece que es pacífica estamos todos empezando o la decía tiene una un caso plom el caso plom del ayuso chavales pinta 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 se ha subido nivel 2 estoy consiguiendo aquí un montón de pino chavales pedazos de pino pedazos de pino casi me casi le cae encima en la casa al rico pino al rico pino mi otro pinito por aquí me quedan dos pinos por cortar hay peña que la veo yo allí al fondo que va con espadas eh me cago en y verás como me maten tenemos que buscar una zona alta no para que no 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 nos pase nada no voy a hacer las misiones que me están mandando y luego ya veremos qué hacemos para el siguiente nivel objetivo de actividad de madera vale 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 acabamos de hacer un objetivo recoge madera de pino 2 de 10 en la siguiente misión tiempo de pino es como no tiene nada sólo puede recoger madera y este árbol que no tiene nada que será también un árbol de pino oro oro se recoge mucho más rápido los que están pelados donde hay más pinos o allí hay un pino pero está muy cerca de la playa no me gusta no me gusta no quiero que haya nadie por ahí quiero vivir solo y vivir una zona tranquila y que nadie me mate perfecto vale hemos subido nivel a nivel 4 ya chachos cortar arbustos esto es un arbusto esto será fácil no vale tenemos que pillar tres arbustos chicos pimpá hola 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 esto tiene como hojitas y también tiene fruta de arándanos frambuesas madre mía que viene uno que viene uno no me voy a matar que tengo una bola que tengo una bola vale parece que pasa de mí bien 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 que pase de mí todo el mundo chachos pero por ahí más gente por allí yo creo que la gente se comportará bien no mejor no me fío ni un pelo vamos a hacer tranquilamente las misiones que nos van mandando los juegos y hasta el hombre no me hagan a e soy pacífico para que voy a subir a nivel 5 ahora tenemos la misión de recoger hojas las hojas se cogen desde con el arbusto para romper árboles no también veo que hay como animales hay el fondo parece que hay como una especie de cocodrilo naranja vale seis hojas de 20 lo suyo es vivir en en una cueva así que si pillo una cueva sería lo ideal que se tendría defensa natural para ya está bueno para arriba habrá algún arbusto por aquí no por mí ya te lo digo de una cueva aquí sería ideal no porque hay una madrid está por aquí otra madrid está por allá vale aquí tenemos otros arbustos chicos tenemos que recoger 11 de 20 de momento la gente parece que está siendo pacífica me gusta me gusta vale 15 de 20 me quedan cinco hojitas y completamos la misión perfecto coño es de noche el hambre se agota rápido como que el hambre me acabo de dar cuenta que tengo aquí voy a comer algo no voy a comer unas unas frambus que rico que rico me las he comido todas me he comido todo lo más y con la bola que tenemos que recoger una hoja más yo trabajo de noche también vale vale aquí tenemos más comidita y ya estoy en el nivel 6 ahora que cortar tres árboles de manzana que son los chiquititos estos árbol de manzana y a la parte de la madera nos da también manzanas son los pinos la sólo madera los árboles nos dan hojas y fruta y los árboles de manzana nos dan madera y frutita con las 8 de día que rapidez no aquí los días pasan rápidos chavales pimba 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 se pueden hacer clanes a la que me estoy dando cuenta no sería mala idea hacer amigos pero de momento aquí andamos pero tiene un hacha se le ve joven guana team soy nuevo yo no tengo equipo ya estoy haciendo amigos chavales tenemos el tap la el luka clan el red bats el tap clan los chicos finland de steam all with three ok ok let's go bro runner choco lega chavales yo lidero vale tu ligera lo que quieras lidera lo que quieras chavales construir una espada de madera en la siguiente misión este no sabe que yo voy a mi bola chavales tengo que construir una de estas de madera bien aquí tenemos banco de trabajo faltan ingredientes a me faltan piedras con con voy 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 con du con du con du ahora tengo colegas chavales tengo amigos tengo amigos somos un equipo necesito piedra necesito piedra no no puedo no puedo aquí este buen sitio para construir muy bien esta zona defensivamente es la caña o is the name of clan como se llama el clan meeting time meeting time chavales estoy con lo que se llama ni jago y otro se llama la vez dave pero crear alguno vosotros aquí no puedo es no puedo de moagen cuando terminaste lo ponéis este va a crear una base o algo ya me está liando mis amigos o mira que va a ser más guapa es que no puedo cuando puedo construir nada como le dio la vuelta a esto rotamos rotamos mira qué guapo voy a ver vamos yo te ayuda a construir o guapo mira qué guapo que te parece que te parece tiago no 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 ahí no más para allá no mira 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 qué guapa mira qué guapa que te parece sin de name nos parece chavales mira qué pedazo de pared estoy haciendo más guapa hoy me ha gastado la manera en hacerle aquí el castillo menudo castel menudo castelo estoy haciendo y no me lo estoy agradeciendo estamos hacer así un poquito para que tenga un poquito de curvatura pero por si vienen los malos bomba para papá como construyo como construyo no soy yo aquí el mejor constructor del mundo mundial no mira qué castel flipa no flipa no el castillo me estoy gastando toda la madera en vosotros este que está haciendo este pavo no estoy haciendo nada soy un nuevo no tenemos ni clan no tenemos ni clan chachos tengo que construir una paz de madera pero es que no puedo construir el banco de trabajo bueno porque me faltan me faltan piedras me faltan piedras y como consigo yo tengo que conseguir piedras tu chacho chacho chavales los muertos de hambre uno muerto de hambre defendamos defendamos al pavo somos novatos empaca bicho mira una de esta de madera mira mira clavos y gacha de piedra tampoco puedo ese banco de trabajo es mío esto tiene una crueldad este juego me puedo dar al compañero y todo que te meto un cocazo que te meto un cocazo hoy aquí una batalla brutal es lo que tenía que hacer espada de madera espada de madera espada de madera y como me hago yo la espada de madera es que no puedo hacer nada en todo me falta piedra se llama mesa de artesanía me hacen amigos de vosotros pues es vuestro amigo y ahora nos llevamos bien nos llevamos bien esto bullying stop bullying stop bullying y hago a ver yo quiero ya hacerme por fin una mesa de madera pero como me la hago yo la espada de madera construimos fuego de campamento el fuego de campamento puedo hacer algo tampoco pues no tenemos piedra como consigo la piedra hay don have rock chacho que me queda 54 de vida mierda mierda estoy muerto de vida chachos me piro me piro me gasto un montón de madera pero me da igual me voy a nadar me voy a otra isla adiós no no me voy a otra isla me voy a quedar aquí es que cabla leal les ha gustado el terrenito guapi game que me he hecho abandonamos chicos jaja bueno chavales que os está apareciendo el strander oye si queréis que siga trayendo vídeos de este juego le tenéis que pegar un buen like a este vídeo vale que este vídeo por lo menos llegue a 20 likes vale si llega a 20 likes hacemos segundo capítulo y ahora chavales me despido hasta el próximo vídeo adiós